Hola mis amigos de Camellando, nos encontramos hoy en Rancho Francisco, aquí en San José de Ocoa. Vamos a presentarles este rancho para que puedan venir a pasar un día con su familia o amanecer porque hay cabañas. Aquí ustedes pueden conseguir comida, lo que beben, bebidas y se hace un ambiente muy agradable. Además que hacen fiestas con artistas nacionales que vienen a ponerlo a gozar y a divertir. Vamos a conocer el rancho para que vean y puedan venir a disfrutar. Gracias por ver el video. Aquí vemos la piscina, está, bueno le están llenando, está cogiendo agua por ahora. Esta es una de la piscina. Vamos ahora a pasar a la parte donde están las cabañas, ¿verdad? Aquí tenemos una de las personas que colabora aquí en este lugar. Sí, una cabañita de cómica. Nos va a mostrar, nos va a mostrar el lugar. El lugar, sí. Sí, miren esas tienen ya dos habitaciones, tanto arriba como abajo. Esas son bastante, bastante comoditas las cabañitas. Miren que chulería señores. Ok, y ¿cómo cuánto cuesta esta cabaña? Esa cabaña cuesta dos mil pesos. Eso es la noche. La noche, dos mil pesos cuesta esa. Ok. Vamos a ver las demás. ¿Tiene llave? Esa de ahí no, porque también tiene un cliente todavía. Ok, ok. Pues vamos a ver. Miren, la segunda también. Chequen por aquí. Lo bonito de todo esto, mi gente, es que aquí ustedes van a venir a respirar aire puro. Esto es una frescura. Aquí hace frío. Para decirle, aquí hace frío. Eso viene del río, ¿verdad? Sí, es una palestina propia de Álvarez. Es una agua sin contaminación ni nada de eso, porque es una aguanta donde la tenemos, la tenemos bien cercada, también bien ubicada. Esa es la agua que va a la piscina chiquita, se labora de ahí. Allá son las aguas de la cabaña, aquellas que caen allá. Aguas que surten las cosas de la cabaña. Mira, esa cabaña que está ahí cuesta mil quinientos pesos. Esta es una casita sólida, completamente sólida. Esas tres de ahí son a mil quinientos pesos. Le vamos a seguir para acá. Mira, este que hay acá. Todas esas son a mil pesos. Todas, mira, a mil pesos. Esas son a mil pesos. Y hay de mil trescientos también ahí. Este es el área aquí de la fosa de la piscina, mira. Es donde se mantiene la gente que se mantiene aquí. Aquellas de allá son a mil quinientos. Son ya esas tres cabañitas que llegan allá hasta allá. Esto es bastante bien tranquilo. Y además de eso, tiene buena seguridad. Aquí, usted ve cómo es. Bueno, ustedes ven cómo está diciendo el señor. Aquí hay una seguridad permanente. Aquí usted puede venir, dejar su vehículo tranquilo. No le va a pasar nada. Y dormir tranquilo también. No han llegado las cosas hoy. Vamos a ver qué es lo que suena por ahí. Me late que es un río. Vamos a ver si es un río. Qué mejor todavía. Para que puedan venir. Y disfrutar de un hermoso río. Qué pao, eso es. Eso es, mírenlo allá. Mírenlo allá. Vamos a entrar, vamos a entrar. Mírenlo por allá. Un hermoso río. Hola, hola. Las personas que vienen aquí tienen acceso al río. Pueden ir y bañarse al río. Yo creo que tengo una entrada por ahí. Ok. Ya pueden ver. Pueden tener acceso. Pueden ir y darse un baño en un hermoso río. Con agua limpia. Totalmente la naturaleza. Entonces usted me dice que esa cabañita tienen. Tienen, esas tienen dos habitaciones. Cuenta dos mil quinientos pesos. Tiene sala. No, cocina no, cocina no tiene. Cuando está laborando aquí el coche del restaurante. Se le trae todo lo que necesita, se le trae aquí. Ah, ok. En el restaurante podemos tener lo que comida, desayuno. A buen precio. A buen precio, sí. Ok, ya ustedes ven, ya ustedes ven. O sea que. Este es cosa por aquí. Que la carretera donde vienen, que cae aquí a donde están las cabañas. Que son de bien. Si quieres, nos vamos por ahí. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Ah, sí. Ok, se puede. Esta cuenta, esta cuenta mil quinientos. Esta cabañita tiene una habitación grande. Y cuesta mil quinientos pesos. Que bastante apuntas. No le falta su agua caliente, su luz permanente. No le falta su agua caliente, su luz permanente, su luz permanente, su luz permanente, su luz permanente, su luz permanente. No le falta su luz permanente. No le falta su luz permanente. No le falta su luz permanente. Son las aguas que conozcan, que llenan, son las que llenan la piscina. Ese arroyo, entonces quedan unas cabeceras de agua. Todo esto puede salir desde abajo, son lo que fue. Esto es bajísimo. Mira quien te paso. chequen que manantial de agua pura pura pues gracias a don miguel que nos dio este tour por cabaña es un club también así que ya ustedes saben háganle una recomendación a las personas a las personas que tienen buena seguridad cosas bien se mantienen siempre en mantenimiento la cabañita bien limpia entonces todo cosa por ahora está el restaurante cerrado la piscina pero ya pensamos por lo del cob y por lo menos casi 20 de enero se piensa ya empezar a ir abriendo por parte para que tengan cosas buenas aquí